Hello mis amores, bienvenidos una vez más a este segmento informativo. El día de hoy quiero hablarte sobre cómo tener tu propio gym en casa, cómo hacer tus propias pesas en casa. Y sé que muchas personas se deprimen, se frustran porque quisieran hacer ejercicio, pero dicen, oh, no tengo para comprar un equipo de gimnasio, no tengo para comprar unas pesas. Y no te das cuenta que puedes utilizar todo lo que tengas a tu alrededor. No necesitas invertir dinero en comprar unas pesas. Te voy a dar ejemplos sencillos. Los tienes al alcance de tu mano y los puedes utilizar como pesas. En primer lugar, lo que serían unos dumbbells o unas pesitas de mano, podemos utilizar botellas de agua, que las puedes llenar también de tierra, de algo que te permita tener peso, peso que puedas manejar. Podemos hacer bicep con ellas, podemos hacer todo lo que son entrenamientos de brazo con las botellas. No necesitas invertir en unas pesas. Podemos trabajar espalda, tríceps. Te acabo de mostrar algunos de los ejercicios que podemos hacer. Por ejemplo, puedes llenar esta de tierra o de agua y te sirve para hacer sumo squat en la mitad. La llenas en cantidad de agua o tierra según puedas aguantarlo. Por lo general, 15, 20 libras sería ideal para este tipo de ejercicio. Perfecto. Entrenamientos de cuerpo completo, como por ejemplo este, lo puedes llenar con lo que quieras. Tenemos muchos ejercicios que puedes realizar al frente. También lo puedes hacer. No necesitas invertir en un balón. O sea, hay muchos ejercicios que puedes realizar con todas las botellas que tienes en tu casa. No las deseches. Por ejemplo, también los típicos de refresco, de soda, donde vienen aguas embotelladas. Estos son perfectos para llenarlos de agua o de tierra y son perfectos para hacer peso. Otro ejemplo que te quiero dar también es que puedes utilizar un palo de escoba que tengas en tu casa junto con las dos botellas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Agregas una botella a un lado, agregas la otra botella al otro lado y los puedes fijar con cinta pegante. Esto, estás creando una barra que te sirve para hacer hombros, que te sirve para hacer espalda, que te sirve para hacer squat. ¿Ves? Hay muchas herramientas, muchos ejercicios que puedes hacer simplemente con las dos botellas de cloro o detergente que tengas en tu casa. Así que no es impedimento. Por ejemplo, también pudiéramos llenar un bolso, el morral de útiles escolares que utilizas en la escuela para tus niños. Lo puedes llenar de libros, de cualquier objeto pesado que tengas en tu casa. Te lo puedes poner y con esto puedes realizar sentadillas. ¿Ok? También puedes realizar longes con tu peso en la espalda. Ahora, ¿ves? Hay mucha variedad de ejercicios que puedes realizar en casa con equipo sencillo. Te acabo de mostrar el bolso de tus hijos de la escuela, las botellas de agua, las botellas de refresco, las botellas de detergente. Hay muchos ejercicios que podemos realizar. Por favor, no tires las botellas. Hay muchos ejercicios que podemos realizar en casa con equipo sencillo.